A ver este, top 3 animes antojables de ese, ok Ya vimos el video de los otakus, ok, me gustó ese, vamos a ver este rápido y a ver que va Hola, muy bien, disclaimer del tamaño de la espada de Guts nada más empezar Los niveles de Virgo que con toda seguridad se van a alcanzar durante este video Son potencialmente los más altos que he alcanzado en mi vida Así que se recomienda la discreción del espectador ante las cochinadas Y comentarios enfermos y sacados de onda sobre monitos y monitas chinas que está a punto de escuchar En realidad me he pasado, es probable que nada de eso ocurra Ya que soy un jodido Flanders y me pongo un poco tímido kawaii de su al hablar de estos temas Pero quedaba bastante épico como intro del video Contexto, lo de siempre Estaba charlando con el chat de Twitch y alguien dijo Ey, ¿por qué tú no haces tops de anime como el resto de animetubers genéricos? Digo, animetubers, a secas, ¿es porque te da cringe? Pues sí y no, porque mi canal se basa un 80% en dar cringe y un 20% en dar super cringe Así que ese nunca... El mío puede ser o de ver a gente haciendo Twitch, no sé El problema, simplemente no surgió la ocasión de hacer un top Entonces otra persona del chat dijo Ey, Skypiea es el mejor arco de One Piece Procedí a reír descontroladamente Y a ridiculizarlo de un modo que roza la ilegalidad A lo que leía otra persona que dijo Ey, ¿por qué no haces un top de animes que antojan? Y entonces volví a reírme del que dijo lo de Skypiea Sí Al principio pensé en hacer un top 10 Pero, pfff, qué pereza ¿Cómo que un top 10? Me ves con cara de querer trabajar, por el amor de Dios Soy youtuber Por lo que pensé que tres serían más que suficientes para una primera parte Luego dije, mmm, normalmente en los tops hay que ordenarlos de peor a mejor Pero eso tampoco lo he hecho Están desordenados porque no sé cómo medir la capacidad de antojo de un anime Simplemente antojan y ya Oh, y ya que menciono la palabra antojo Supongo que todos sabéis a lo que me refiero cuando digo antojar Pero, pff, si acaso Os voy a hacer una demostración Ahora estáis antojados ¿Veis qué fácil era de entender? En fin, comencemos Puesto 1 Jujutsu Kaisen ¿Qué? ¿Pensabais que todo el vídeo iba a ser sobre minitas bonitas? Pues estabais joídamente equivocados Os traigo minitos bonitos Para mí, Jujutsu Kaisen es la meca de los juzbandos por excelencia No hay un solo maldito personaje masculino que no antoje Hasta el puto panda es juzbando material Y no lo digo de forma sarcástica Y es que no solo es por Gojo Que también Porque lo de Gojo es joídamente insano Alguien tuvo la loca idea de agarrar a Kakashi Uno de los más extremos juzbandos del anime Y meterle una tonelada de belleza Para que fuera su maldita versión más antojona del universo Algo así como cuando tenías que subir la belleza de tu Feebas Para que evolucionara a Milotic en el Pokémon Esmeralda En fin, como decía Absolutamente todos los personajes masculinos son atractivos a su manera A hoy está como un maldito tren y es un desmadre El Kishikage Kira de Jujutsu es alto sugar daddy El Sasuke de 5 peso que cumple la función de ser un Sasuke Incluso el propio Itadori es jodidamente guapo Normalmente los protas de Shonen suelen ser bastante fétidos Pero Itadori no Oh, y ni hablemos de su cuna, la puta madre El autor de Jujutsu no solo agarró a Kakashi Y lo volvió aún más juzbando de lo que ya era Sino que agarró al mismísimo Kurama Y lo transformó en un demonio turbo chat y guaperas Incluso Janpei era bastante guapete Aunque yo lo prefería transformado en maldición Por Dios, que alguien le ponga correa a ese perro culazo La puta madre ¿Cómo antojas tú y cómo antojaba tu madre? Con razón Itadori quería ir a beber té a tu casa Si hubiera sido mi caso Que sepas que no me sacabas de tu casa ni a balazos Joder, quisiera Bueno, que me desvío del tema Hasta Majito es ridículamente guapo Que, por cierto, he tenido que ir a la wiki a revisar cómo se llama Porque no lo recordaba Me he acostumbrado demasiado a llamarlo el Joker de 5 pesos Ay, qué poco me gusta este personaje El caso es que Majito era particularmente antojón Sobre todo por lo cariñoso que se ponía con la wiki Era muy antojón Antes de transformarlo en fan de Boruto Conclusión Husbandos exorcistas El anime Puesto 2 Konosuba ¿Por qué Konosuba y no cualquier otro isekai echi del estilo? Pues realmente es por dos motivos El primero es porque hace nada terminé de ver la segunda temporada en stream Así que tengo aún bastante frescos los antojos Y porque Konosuba como tal no es un isekai Bastante frescos los antojos Y porque Konosuba como tal no es un isekai como otro del montón Sino que se trata de una parodia al género del isekai y al género del echi Y usa ambas cartas para hacer humor Pero humor de verdad Chistes elaborados y dobles sentidos No el humor clásico del echi De jiji me tropiezo y caigo con la cara en el poto de mi amiga de la infancia Sí, esos chistes no dan gracia O no tanta gracia Digo, algunos ni me dan risa Digo, ¿para qué? Sé el humor de los japoneses son otras cosas Pero no llega a dar risa a nada El meme de Spiderman De que hacen en los isekai Todo eso lo demuestra O algo así Que sí, eventualmente ocurre Pero no es un spam constante Bueno, pues como cualquier echi que se precie Antoja bastante Pero no al estilo de los personajes femeninos Que son un trozo de carne andande Que ni piensa ni respira Y solo existe para que los pubertos baben la pantalla En Konosuba se le agarra mucho cariño al elenco femenino A Darkness, a Aqua, a Megumi Se le agarra mucho cariño al elenco femenino A Darkness Que oportuno que en esa época media-vale no existen los hoteles deportivos Es lo que pensaba en esta escena A Aqua, a Megumi Ah, quiero verlo No, no No, no ¿Quién? ¿Quién? Eh, Belce, fuiste, vos que hiciste el Zoom este No, no O el editor, no sé No No Porque tienen una personalidad muy definida Son entrañables y recordables Más allá de su diseño de los personajes más allá de su diseño o ese tipo de cosas Sí, 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 sí Acqua tiene una gran personalidad, un matrafondo Se da por eso Y no porque lo que tiene abajo de la pollera, eh Darkness es fantástica No puedo ni contar las veces que me reí con la paladina masoquista Y bueno, pues es muy bonita Joder, todo hay que decirlo Por otro lado Paladina masoquista Y bueno, pues es muy bonita Sí, tita Joder, todo hay que decirlo Por otro lado Junjun, la pobrecita Es básicamente el Dofensmith del anime Porque la pobre estaba muy solita Y solo quería tener amigos Que asistieran a su fiesta de cumpleaños Porque la pobre estaba muy solita Y solo quería tener amigos Eh, God, pero no sé qué edad tiene Mejor no digo nada Es una niña Déjame en paz Que asistieran a su fiesta de cumpleaños Y... Ay, Junjun, yo seré tu amigo, te lo prometo No sufras más Gats será bueno, pero Junjun sufrió más With es genial Aunque no me gustan los personajes Tan sumamente moe Aunque era chocante Lo de que fuera en realidad Un lich super poderoso A pesar de su apariencia y personalidad Eris me encanta Es como Aqua Pero soft y más amable Igual Aqua le gana En cuanto a Megumi Como Aqua Según lo que mi la serie Esos dos pechos son falsos O sea, da una loli Digo Pero soft y más amable Igual Aqua le gana Eh, por mil En cuanto a Megumi No Chicos Por favor Fuera de joda Aparenta 12 años No seáis enfermos Puesto 3 Gran... No, si te atraes Megumi Y querés que te llame A una ambulancia A un neosiquiátrico O a la policía A una comisaria Gran Blue Creo que es el segundo vídeo consecutivo En el que hablo De este anime Es posible que me haya obsesionado Un poco con esta obra Pero... Que puta idea Solo es una suposición Con Gran Blue Me ocurrió lo mismo Que pasó en su día Hace unos 5 años Más o menos Con Prison School Me gustó tanto Y su humor y ambiente Unos 5 años Más o menos Con Prison School Ese si lo he visto Me gustó tanto Y su humor y ambiente Conectó tanto conmigo Que ya no puedo borrarlo De mi mente Gran Blue Es un anime Que te hace desconectar Por completo De tu decadente vida Es tan maldita mente Chill Transmite tan Pero que tan buen rollo A la vez Que divierte De forma constante Y te hace Cagarte de la risa Cada 30 segundos Que no importa Que tan mal Haya ido tu día Con 2 o 3 capítulos De Gran Blue Estarás como nuevo Pero hemos venido aquí A hablar de su apartado Antojador El apartado más importante Dentro de un anime Mucho más que su trama Narrativa O personajes Eso es muy secundario A la trama Y la trama En realidad Igual ya habrá tiempo De dedicarle un vídeo A esta joya infravalorada Gran Blue Tiene un combo breaker Imparable Porque no solo Te antoja de un modo Sino que hace Una combinación Mezcla Playa Fiesta Los mejores amigos Del mundo Tensión sexual Y alcohol Que se cuenta Por galones Honestamente Todo a lo que aspiro En la vida Bueno, por lo menos No hay no Estas vacaciones Del mismo estilo Que un día cualquiera En ese club de buceo Que sí El anime Aunque no lo parezca Va de buceo Y creo que eso Es parte del chiste El prota llega A casa de sus primas Que a la vez Es un club de buceo Y comienza a vivir allí Sí La obra es Joidamente incestuosa Pero en mi Iba Faltaba Faltaba Ingredientes Para que Para que se pusiese errado Parece que todo iba normal Pero no Y comienza a vivir allí Sí La obra es Joidamente Incestuosa Pero en mi defensa Diré que si tuviera Una prima Parecida a Chisa No sería mi prima Sería mi novia Un momento Creo que acabo de empeorarlo Como sea Con Gran Blue Te vas a antojar Si no es con las primas Del protagonista Será con la Neferpitó morada O con la payasita O con el otáculo liconero El caso es que vas a A ver Un capítulo antojadísimo Por cierto Recomiendo ver este anime En verano Con un par de amigotes Y buena cerveza helada Pero Belfe Tengo 15 años Cerveza helada Dije Puto Flanders Si te ha gustado el vídeo No olvides suscribirte Al canal Y seguirme En algunas partes Me interesó el vídeo Ok Like Y redes sociales Como Twitter Y Twitch Donde hago directos Casi a diario Tampoco olvides Seguirme en mi canal Secundario BelfeTilter Donde subo vídeos Reaccionando a anime O leyendo mangas Que he visto O le Che Tengo una idea Que por ahí Vaya no roba Ya como van Le gustan Algunas video reacciones Le interesa Que reaccione A algún anime Algo random Así Pero Con Español Pero es que Me da paja leer No sé Veo Voy a ver Si por ahí Me grabo Reaccionando A un Capítulo O así De algún Anime Estoy pensando Por ahí Ni nunca lo hago Algún anime Salido en estos Últimos años ¿No? Y veré Si va bien O si le interesa Lo que digo Y mi edición Capaz Lo haga O capaz no Ya veo Solo es una idea Que tengo por ahí Pero digo Si le interesa Que no sé Reaccione a algún anime Me dicen Si quiere comentar Si no Bueno Leído en directo Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Ok Bueno gente Creo que Eso ha sido El video de hoy Si te gustó Ya sabes Dale a un me guste Puedes compartir videos Suscríbete a este canal Para más video reacciones Y bueno Nos vemos en la próxima Soy yo Soy Ultimate Nos vemos Adiós Bye 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 bye